Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy va a ser un vídeo un poco denso, vamos a tocar muchos conceptos por encima, tiene mucha información pero es un vídeo bastante interesante. La idea del vídeo es hablar porque me lo habéis pedido muchos de vosotros y yo también quería hacer este vídeo, todo se ha dicho, sobre una revisión de estas pantallas que hemos elegido para el proyecto de acuariofilia, las Chihiros WRGB de segunda generación y también hablaremos de la importancia del par en la iluminación del acuario plantado a la hora de elegir un proyecto de acuariofilia. Antecedentes, realmente confesaros que no era mi primera elección, tuve dos elecciones antes en mente, una de ellas la descarte directamente por precio porque se me llevan como son las ACU Illumination aunque son importantes para el tema de la aplicación del par como veremos después por unos datos que da la página web y la otra opción, la segunda que yo tenía que realmente era mi primera, eran las Z-Lite UFO, unos focos bastante llamativos muy parecidos en características técnicas a los ACU Illumination pero no fui capaz de conseguir ni la primera generación que era la ZE8000 ni la segunda generación que la ZE8600 directamente hablando con proveedores, el proveedor en Europa al final me fue imposible conseguirlas, por lo tanto pasamos a esta opción que es la definitiva, la segunda que tenía por poder adquisitivo a mi alcance que son las Chihiros. Sobre las especificaciones técnicas de esta pantalla yo he elegido el modelo de 120 centímetros, dos como bien veis, y os dejaré también las especificaciones del resto de modelos o tamaños de la serie, es decir de este modelo en concreto el acuario como veis tiene 1,70, las pantallas 1,20, en marginado o discriminado en ambos lados 25 centímetros pero ya cuando pensé este paisajismo hardscape triangular como veis ya dejé esos espacios adrede en la planificación ¿para qué? para solventar esa falta de luz que podría tener los extremos. Más cosas sobre estas pantallas, da 7.700 lumens cada una de ellas, si las multiplicamos por dos serían 15.400, si discriminamos un poco el área del total del acuario no llegaría a 40 lumens litros aunque esto veréis más adelante que no es tan importante como pensamos ¿vale? Segunda cosa 130 vatios cada una al 100% las dos 260 vatios, como veis aquí sí que hay algo algo diferente, son muchos vatios para esos pocos lúmenes que realmente nos están dando en teoría estas pantallas. Más cosas técnicamente aunque se definen como wrgb realmente como habéis visto te dejan tres canales rgb realmente creo que son rgb porque el blanco sale de la mezcla de los tres colores por eso importante decirlo no tengamos en cuenta el blanco porque no lo tiene blanco en la mezcla de los tres colores y yo por eso recomendaría poner los tres barras siempre a la misma intensidad para tener ese blanco que lleva todo el espectro incluido ¿qué quiere decir esto? que en ese blanco va el rojo, el azul y el verde y el último dato destacable el que sí que es importante porque gastan tantos vatios porque lo que nos interesa es el par o radiación fotosintéticamente activa aprovechable o asimilable por las plantas y en este caso tienen por definición un par en la zona máxima de 120 micromoles y esto sí que lo iremos desarrollando durante el vídeo. Una comparativa de esto que os estaba diciendo de los lúmenes que veréis que al final no son tan importantes como parecen la otra pantalla que yo tengo en casa el 240 es una NemoLight que con 72 vatios casi la mitad que una de estas da 8200 lúmenes da más lúmenes entonces aquí vamos a hacer una separación ¿qué es el lumen en sí? para que lo entendamos todos el lumen es la intensidad o unidad de potencia que nosotros somos capaces de percibir de visu o por nuestro ojo en cambio el par para que lo entendamos de otra forma esa radiación fotosintéticamente activa es aquella luz que las plantas van a percibir sentir o aprovechar para la fotosíntesis y no tienen por qué ser iguales y para esto voy a poner tres ejemplos el primero el que tengo en mi NemoLight da mucho lumen pero da mucho menos par que esta podemos tener pantallas que den mucho par y mucho lumen y podemos tener el caso de esta tercera de última generación que dan en proporción a los vatios poco lumen pero mucho par que es lo que nos va a interesar realmente para un proyecto profesional de acuariofilia otra comparativa con un ejemplo que lo entendamos todos la NemoLight como hemos dicho 8200 lúmenes una de estas daría 7700 lúmenes pero estoy seguro que si hubiera usado una de estas pantallas hubiera dado mucho más par que la otra aunque menos lúmenes ¿en qué se traduce esto? que ya lo estoy viendo en este acuario que con las pantallas al 60% que serían unos 9000 lúmenes o así ya me está dando o estoy viendo como las plantas incluso la polisperma que en el otro acuario se sólo cogía tonos rojitos cuando llegaba arriba aquí con esta altura con 25 centímetros todavía de columna de agua ya la veo las hojas rojizas la rótala las vio mucho más grandes un crecimiento mucho más vigoroso es decir las plantas están percibiendo esa radiación de una forma más intensa y la están aprovechando mucho mejor que con el tema de los lúmenes entonces que es el par es esa radiación fotosintéticamente activa que van a utilizar las plantas para un mejor crecimiento vegetativo y cumplir su función dentro del ecosistema cerrado que pretendemos imitar una parte naturaleza que es nuestros acuarios vale dicho esto para que lo denamos de otra forma los lúmenes sería como empezar la casa por el tejado y el par sería como empezar la casa por la base veamos las plantas de otra forma ahora sabéis que siempre las hemos clasificado por intensidad lumens litro bajos medios o altos requerimientos vale pues hay otra forma de verlo en función del par las clasificaremos en altos medios altos o muy altos requerimientos dejaré tanto el autor en reconocimiento a su trabajo porque aquí muchísimo trabajo como también dejaré la descripción en el link del vídeo por si alguien quiere ver de dónde yo he sacado la mayor parte de esta información porque me parece un pedazo de trabajo y algo muy llamativo que no es novedoso es del año 2008 o sea que llevamos muchísimos años hablando de lumens cuando yo creo honestamente que realmente debíamos hablar muchísimos años previo a estos trabajos y su reconocimiento de pares en el acuario vale qué quiere decir esto del par por ejemplo si yo aquí tengo ese lecho que vemos ahí y necesita un par de 10 ese lecho va a necesitar un par de 10 en este acuario o en el acuario que sea del mundo ya haremos nosotros los cálculos para que este lecho tenga 10 ahora quiere decir que tengo que tener un par de 10 de la lámpara no vamos a poner un ejemplo necesitaremos un par de 30 porque porque una altura de ésta se va a perder un 40% de esa luminosidad y luego si el lecho necesita 10 de bajo requerimiento hay que darle más de 10 porque porque 10 es lo justo metabólico para que sobreviva la planta pero no queremos que sobreviva o malviva queremos que crezca metabólicamente sana por lo tanto siempre tenemos que proporcionar más par que el mínimo pedido por las tablas que también están un poco definidas en el link que os he dejado abajo entonces ahora viene un poco aquí el tostón como calculé yo todo esto como he dicho al principio del vídeo a partir de la página de Acuilumination ellos te definen un cuadro de 91,5 por 91,5 un cuadrado y a 60 centímetros de altura ellos te definen que tienes x par también es verdad que tiene su letra pequeña que dice que es en el aire es decir no considera el factor de corrección de la columna de agua también os dejaré una descripción general en condiciones idóneas de cuánto vamos perdiendo ese coeficiente en función de la meditación de la luz en la columna de agua dicho esto yo cojo ahora la página de Chihiros me cojo el mismo diagrama de par y cojo hago un dibujo de lo que es mi acuario todo esto son mis estudios previos que hacía en casa antes de pedir las pantallas y lo extiendo entonces ya tengo una estimación de lo que voy a necesitar de par o lo que me va a proporcionar de par esta pantalla dicho esto me tengo que poner en el peor de los casos como en el anterior y tengo que asumir que estos cálculos que yo hago es en condiciones sin agua porque porque si no me voy a quedar corto y va a ser peor entonces vamos a sobreestimar porque si no el problema una vez que tenemos las pantallas en casa no es mi caso yo ya me lo comería pero quiero compartirlo con vosotros por tanto se trata de hacer los cálculos lo mejor con la mejor previsión posible a raíz de este cálculo que he hecho pues yo cojo como tengo dos pantallas la intensidad sí que tiene una propiedad que es acumulativa o sumatoria por lo tanto asumo que si una pantalla me daría un par en superficie de 120 dos me va a dar casi 200 no entonces a partir de la distribución central de dicho anteriormente tengo un par máximo y conforme vamos alejándonos vamos perdiendo par eso creo que queda claro en el diagrama que he dejado pues por qué digo esto porque luego a la hora de hacer el plantado es importante saber esa distribución que vamos a tener nosotros del par en el acuario porque porque planta más exigente la pondremos donde tengamos un par mayor planta menos exigente como es el tema de los helechos las pondremos en los extremos el caso también de los musgos y ciertas plantas también dicho esto pasaba como antiguamente con los lúmenes plantas de bajos requerimientos siempre se van a adaptar a altos par plantas de altos par va a ser muy difícil tenerlas en bajos par eso al final se rige por las mismas normas entonces como veis yo creo que he hecho unos cálculos de par que para mí van a ser suficientes ahora mismo he hecho los cálculos además vamos a asumir a 40 50 centímetros y teniendo las pantallas al 80 90 por ciento porque todavía me quedaría margen si necesitase y de hecho las evidencias estando las pantallas al 60 por ciento como he dicho anteriormente me está dando muy ajustado los cálculos que yo tenía y las plantas están empezando a tirar muy muy bien las cosas como son también porque os comento todo esto porque quiero que me dejes en los comentarios si tenéis por ejemplo como la propia descripción que he dejado en el link nos da para hacer los cálculos con sus ecuaciones del par para un proyecto de acuariofilia si queréis yo me comprometo a que me dejéis vuestros datos algunos ejemplos seleccionarlos por ejemplo me decís el tipo de acuario tipo de plantas tipo de iluminación tamaño y todos los datos y podemos hacer un vídeo específico de tipo de cálculo par práctico para que os sirva de referencia o de guía si tenéis alguna duda dicho esto ya un poco para terminar el vídeo que se me ha alargado el día de hoy opinión final sobre la pantalla calidad precio me parece muy buena sí que tengo una pequeña crítica al tema de la aplicación o la app es bastante malilla eso sí que tiene que mejorarlo mucho Chihiros porque yo en casa me ha costado mucho ser capaz de programarlo y de hecho no responde una cosa que sería 10 segundos cambiar un setting a veces se te va 10 minutos hasta que quiere conectar la aplicación con la aplicación bluetooth de las pantallas vale si a vosotros os va bien decírmelo porque a mí de verdad que me está dando problemas y dicho esto pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que os haya gustado si es así dejar vuestros comentarios vuestros me gusta ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse pero quien quiera es bienvenido a suscribirse al canal también podéis seguirme por instagram a quien le apetezca pero lo importante sabéis que es aprender y disfrutar de este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos o